Katy Salomni de principio, en fin, oye, nota completísima. De pe a pa, como dijiste tú, qué impresionante tanto... Pucha, que ha hecho cosas uno. ¿Cuántos años es la tele ya? ¿Has sacado la cuenta? 30, pues. Un poquito más de 30. 30 años de carrera televisiva. 30 años de carrera televisiva, exactamente. Sí, pues. ¿Y tú te veis como de 30? ¿Tú encuentras? Sí, casi. Te pasaste. O sea, ese aquadanz. El aquadanz, que lo pasé bien en ese momento, lo pasé tan bien haciendo ese aquadanz. Ese fue mi momento pic de la candidatura a Viña. ¿Cómo fue esa experiencia? El descueve, lo pasé muy bien, fue un juego para mí. Y la verdad es que había que hacer... Yo miro y eso no lo puedo creer. ¿Qué pasaste? La Margarita se ríe. Pero mira qué es eso, Dios mío. Pero fue bonito ese momento. No es fácil. Ahora, a ver, el lift. El lift. No, yo lo pasé increíble. Me fui con los... Te volviste loca y mira. No, yo le tiraba agua a la prensa para caerles bien. Pero al final parece que no les caí bien a todos, entonces nos votaron por mí. Pero en fin. No, pero ahí el cariño de la gente, de verdad que fue increíble. Lo pasamos muy bien haciendo el programa ya en Viña. Fantástico. O sea, la cantidad de público, la cantidad de gente. Y la verdad, me habría encantado salir con la corona puesta. Pero me sentí coronada por el cariño de la gente. Ahora, yo sé, Katy, porque cuando tú entras en un proyecto, te sacas la cresta, eres competitiva. Esto es pega. O sea, cuando yo he trabajado en Viña y he visto que de repente en algunos programas alguien dice, ok, quiero competir, es pega. No es Bicoca. Hay que estar ahí, que la prensa, que la cuadanz, que la actividad, que la alcaldesa. Y haciendo el programa, animada el programa todos los días. Y claro, Pablete, Pablo Alvarado, que todo el mundo conoce, que es nuestro productor ejecutivo. Trabajó en este programa. Ay, mira cómo aparece la música. Tarán. Sí, claro. Pero es la del padrino la que hay que poner. No, él me dice, ¿y por qué no un aquadance? Esa, gracias. Esto aparece todas las mañanas. No, pero ¿por qué no un aquadance? Que tú eres tan amiga del agua, porque tú nada, dos mil metros todos los días, en fin, qué sé yo. Entonces, yo le dije, pero qué gran idea. Entonces, había que buscar un espacio donde ensayar esto y teníamos tres días para hacerlo. Y llegamos donde un grupo circense que era espectacular. Están vinculados al teatro, a las artes. Entonces, te era muy coherente con lo que uno es, que yo también soy actriz, tú sabes. Entonces, dije, ya, es un desafío, hagámoslo en tres días, algo simple, no tan... Pero como tú dices... Esta fue tu primera vez como candidata.